Imagen Televisión les quita 10% de audiencia a Televisa y TV Azteca en el 2018. A unos días de terminarse el año, los balances de las audiencias para las principales televisoras del país han comenzado a surgir y donde destaca que la señal de la cadena Imagen Televisión le ha ganado terreno a Televisa y TV Azteca progresivamente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó esta semana la más reciente encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, la cual muestra, entre otras cosas, el desempeño de las cadenas de televisión en México durante el año 2018. El número muestra que Televisa y TV Azteca continúan como las reinas de la televisión mexicana. Sin embargo, ambas han perdido terreno ante la entrada de nuevos competidores en televisión abierta y mayores opciones en el sector de paga. En el caso particular de Imagen Televisión, la encuesta reveló que dicha televisora avanzó un 10% en cuanto a la preferencia del público en México, cifra tres veces mayor a la reportada el año anterior, que se ubicó en tan solo en 3%. En solo dos años que reanudó sus transmisiones, Imagen Televisión logró avanzar sobre sus competidores al quitarles una décima parte de la audiencia, y donde dicha señal se ubicó por arriba de Canal 11, que reportó el 9%, por encima de ADN 40, que sumó el 6%, también de Foro TV, que alcanzó el 5%, e inclusive por arriba de la recién estrenada Multimedios, que se mantuvo en el 4% de las preferencias. Tal desempeño se obtuvo, gracias a que Televisa y TV Azteca han centrado su mejor programación en sus dos señales principales, como lo son el Canal de las Estrellas y Azteca 1, mientras que ha descuidado sus demás frecuencias, lo que ha provocado que Imagen Televisión haya ganado terreno dentro de la televisión mexicana. Sin saberse por el momento a cuánto asciende ese avance en pesos, se especula que para el cierre de este 2018, Imagen Televisión de igual forma podría restarle una cantidad importante de publicidad a sus competidoras, que estribaría entre un 6 a 8%, cifras que habrán de corroborarse cuando la televisora presente sus estados financieros anualizados para febrero del 2019. Si bien el descuido de las dos principales televisoras ha permitido el avance de Imagen Televisión, lo cierto es que también esta televisora ha logrado posicionar algunos programas que han llamado la atención del público, como lo fueron las series como Atrapada, protagonizada por África Zavala, La Taxista, encabezada por Ana Belena y Marcus Ornelas, y Muy Padres con Dulce María, Víctor González, Betty Monroe, las cuales no fueron masivas, pero sí tuvieron una audiencia cautiva. A ello hay que sumarle las series de carácter religioso que son las más vistas por la señal de Imagen Televisión, además de series turcas y los programas como El Matutino Sale el Sol, El de Chismes de Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera. Continuando con esa tendencia, Imagen Televisión ya anunció que para el 2019 tendrá nuevas series y programas que pronto llegarán a la pantalla chica, como lo serán la telenovela Super Papá, protagonizada por Jorge Salinas y Marjorie de Sousa, la biografía La Guzmán, que abordará la vida de la cantante mexicana Alejandra Guzmán y la segunda temporada de Reality de Cocina, Oye al Chef. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.